Desde la ciudad, donde las famosas tienen más representantes que amantes, Hollywood California llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompaña el gran actor Gabriel Valenzuela, además una reina de belleza, Leida Ortiz, y directamente de la película Spare Parts, el actor J.R. Villarreal y la actriz de Hollywood, Ronnie Díaz, y a la música, Jesús Oqueda y sus parientes. Y ya está aquí el único plátano que hace que te brinque el chiquito, pero de risa, Platanito Sean. Gracias, público. Gracias por tanto cariño, gracias por tanta devoción, y sobre todo por su fidelidad. ¡Ay, güey! No, es que dejen de decirles que ya ni mi nalguita me es fiel, Villalbano. Oye, puso de pretexto que porque soy casado. ¡Ay, qué cínica, de verdad! No, fíjate, estoy bien, pero todo cambió. Cuando le pagué los nuevos tratamientos de belleza, güey. ¿Sí? No, le puse todo a mi vieja, güey. Fíjate. Le puse pecho, le puse nachas, y una cintura donde tú tenías llantas. Y ahora resulta... ¿Qué? Que me puso el cuerno. ¡Uy! Que no le digan en la esquina, el venado, el venado, el venado, el venado, el venado, el venado. Vas a ver, Villalbano, ¿eh? Síguete burlando, güey. No, es que fíjense que en estos tiempos, el que es feo es porque quiere, ¿eh? La verdad. Porque fíjense, hay nuevos tratamientos de belleza, ¿eh? Por ejemplo, hay vendas de gel, hay tratamientos con láser, cremas con colágeno, faciales, cepillos con ultrasonido, bueno, y muchos más, ¿eh? Yo prefiero los masajes con luz. Ah, luz infrarroja. No, con luz María, mi vecina, me los da con final feliz, güey. No, pero ¿sabes qué? Que ahora con los nuevos tratamientos de belleza, un día fui a un spa y me dijeron que lo mejor para el rostro es una mascarilla de barro del desierto. ¿Ah, sí? Y que me dice la señorita, le tengo un tratamiento del cairo. Ajá. Y que le digo, ¿del cairo? No, del cairo no, mejor deme del baraito. Ay, no le entendió, señora. O sea, es cairo y ese es baraito. Ay, mejor salte. No, no, y luego fíjense que una vez me puse una mascarilla de arcilla, ¿no? Ajá. Pero cuando me la quitaron, quería comer puras nueces y aparte hablaba bien raro. ¿Ah, sí? ¿Cómo hablabas? Yo voy a pedirle en esta Navidad que me traiga cosas. Es que en lugar de arcilla me pusieron una mascarilla de ardilla, güey. ¡Ah, bonitos! Bueno, para verme más joven me inyecté un poquito de botox. ¿Ah, sí? Oye, dicen que ayuda a prevenir y disminuir las arrugas, imagínense. Pero el botox en abuso te puede causar síntomas graves. ¿Cómo? No, de verdad, porque empiezas con muchos nervios en exceso y aparte tienes problemas para decir palabras y parálisis momentáneo en el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No me puedo mover. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora sí voy a hacer de tu gusto, Villalpando. ¿Por qué? Porque me dijeron que a ti te encanta tieso. Ay, espera, no, Villalpando. Estoy jugando, yo no me voy a poner botox. No, oye, espérense, para los que se les cuelga la piel, ahí está la técnica de los hilos mágicos o hilos japoneses. Antes se llamaban hilos rusos, ¿se acuerdan? Ajá, claro. Bueno, son unos hilos que levantan la piel colgada, imagínate. Yo, la verdad, le puse unos a mi abuelito. ¿Ah, sí? No sabes cómo le dolió al pobrecito. Es que raro, si no duele tanto ponerse esos hilos. En los kiwis, güey. Oye, pero estoy tan metido en los nuevos métodos de belleza que investigué y hay spas en donde te ponen por dentro un material que se llama el metilano, imagínate, ¿sí? Metilano. Que es un tipo de plástico que usan en los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, a la Nicki Minaj le inyectaron una batería, yo creo, güey. Sí, miren nada más, güey. Oye, tienen hachas de tambor, güey. Sí. Sí, todo el mundo la quiere tocar. Bueno, pero quiero contarles que fui con el cirujano de las estrellas y me dijo, ¿Las pompis de quién quiere que le pongamos? Le dije, disculpe, ¿no tiene un catálogo? Y que me lo saca, ¿no? ¿Eh? El catálogo. Hombre, ¿cuál crees que me puse? No sé. Las de Luis Miguel Villanueva. Las de Luis Miguel. No, sí, de verdad. Lo malo es que cada vez que me las agarran, salto y digo, gracias, 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 como dice, gracias. Pues te quedaron muy bien, ¿eh? ¿No te las han pedido? Sí, güey, y aparte las he dado, güey. Al fin que no son mías, son de Luismi. ¡Ahí te hice! No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no me amas. Bueno, pero para todo mi hermoso público que no necesita métodos de belleza, nos vamos a poner guapos porque habrá mucha diversión. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Ahí, güey! Cuéntale la historia que nadie le ha contado. Cuéntale la historia, la historia en mis manos. Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho. Que tu vida es tu presente. O qué frase es mi recuerdo. Amigos, hoy tenemos un programón. Nos acompaña el actor de Dueños del Paraíso, Gabriel Valenzuela. ¡Órale! Tiene una reina de belleza, Aleida Ortiz. ¡Ay, qué bonita! Ellos se van a echar unos besos con sabor junto con ¿Quién creen? ¿Con quién? Con el ex menudo Robert Avellanet y su esposa María Fernanda Rodríguez. ¡Ay, qué suave! También nos acompaña de la película Spare Parts, J.R. Villarreal. Y una gran actriz de Hollywood, Romy Díaz. Con ella vamos a jugar en Cesta el Plátano, Villarreal. Y en la música, Jesús Ojeda y sus parientes. ¡Ay, güey! ¡Va a estar bueno! Sí, pero antes quiero decirles que, fíjate, es muy curioso, Villalpando, que en una misma situación, los hombres y las mujeres pensamos totalmente cosas diferentes. ¿Sí, verdad? Sí, y se los voy a demostrar en esto que se llama Disparejas. Son parejas, disparejas, disparejas. Bueno, como ustedes saben, los hombres pensamos totalmente diferente los hombres que las mujeres. Y aquí en Noches con Platanito tenemos la tecnología para saber con solo una foto qué están pensando los hombres y qué piensan las mujeres. ¿No? Y siempre son cosas totalmente distintas, Villalpando. Fíjate, vamos con la primera fotografía. Fíjate esto, Villalpando. A ver. Véanla muy bien, ¿eh? Aquí ella está pensando. Me encanta que me ayude a preparar la ensalada. Ajá. Y él está pensando. Mientras ella mueve la ensalada, yo le pongo un limón. Él le pongo un limón. El limón. Ay. Fíjate, esta está bonita, Villalpando. A ver. Fíjate, aquí ella está pensando. Ay, mi amor, está preocupado por las cuentas. Ajá. Y en cambio él está pensando. Mejor me regreso con mi esposa. Ella gastaba menos. ¡Ah! No es su esposa. No, mira, mira esta, ¿eh? Fíjate, aquí ella está pensando. Me encanta hacer ejercicio al aire libre. Ajá. En cambio él está pensando. Uy, sí caben sus boobies en mis manos. Vamos con la que sigue, Villalpando. Aquí ella está pensando. Comiendo sano con mi novio. Y él está pensando. Es sano lo que me comería al rato. Y ya. Ay, señora. No la entendió, la señora. Sí, el que entendió, entendió. El que agarró, agarró. Ay, fíjate. Aquí ella está pensando. Eh. Con sus besos me quedo sin aire. Ah. Y él está pensando. Si necesita aire, le paso mi snorkel. Y bueno, vamos con la última, Villalpando. Mira. Ella está pensando. Ajá. Espero que por fin me dé el anillo. Y él está pensando. Espero que por fin me dé el anillo. Ajá. Amigos, esto fue a mis parejas. Regresamos con Gabriel Valenzuela y Aleida Ortiz aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Búscate una chica, una chica, y ayer, que tenga mucho ritmo y que canse, y ayer me no alborotado. Que me emociono cuando me besan, cuando me abracan con su voz. Yo sé ya que estoy teniendo las puertas, quiero acabar con todo el anillo. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y quiero darle la bienvenida a un galán de la telenovela Dueños del Paraíso y a una verdadera belleza latina. ¡Ay, güey! ¡Recibamos a Gabriel Valenzuela y Aleida Ortiz! ¡Bienvenido! ¡Aleida! ¡A Gabriel! ¡Bienvenida, Aleida! ¡Aleida! ¡Qué guapa! Gracias, bienvenidos a Noches con Platanito. Por favor. Gabriel, un placer tenernos nuevamente aquí. Bienvenido, Gabriel. Pues gracias, doctor Zenito. Gracias. Oye, Gabriel, te hemos visto en Marido en Alquiler, te hemos visto en Corazón Valiente. Sí, sí. Bueno, entre otras novelas, ¿no? Y ahora vienes con Dueños del Paraíso. ¡Ay, güey! ¡Ah, sí! Está buenísimo. Mira, mi personaje se llama José Carlos Quesada. Carlos Quesada. Imagínate que es el hijo del narco más importante de la época, de los años 70. Pero este tipo le tiene miedo a la violencia, a las armas, o está como difícil querer el trono. A él no le gusta. No le gusta mucho. Entonces, pues el tipo se va para París, viva ya una temporada, y luego se entera que su mamá muere. Entonces regresa, y su papá está en Miami, regresa para descubrir qué fue lo que pasó con su mamá. Y yo sé que tú, digo, eres fan de Kate del Castillo, y ahora te troca a trabajar con ella. ¡Ay! ¡Ay, sí! Es una mujer increíble, es una mujer súper talentosa, es una mujer que para mí es muy disciplinada, y de verdad, muy disciplinada, se toma muy a pecho, se estudia sus líneas, oye, ¿sabes? Es una mujer que se la pasa, de verdad, antes de grabar, está leyendo, aprendiéndose el papel. Y ¿sabes qué? Mira, yo obviamente no lo he compartido con ella, pero es una mujer que es como tímida, tranquila, ¿sabes? Y sus papeles son todos como de mujer fuerte. Entonces ese contraste, incluso a mí como actor, digo, ¡guau, es increíble! O sea, si le creo. No, y aparte su belleza, ¡uy, mi amor! Pues sí, está bien, bueno, sí está linda. Digo, digo, no tanto aquí como... No, bueno, es que, qué, qué, qué bárbara, qué mujerzota, qué bárbara, ¡ay, güey! No por nada tiene tantos títulos de belleza, esta mujer, qué bárbara, ¿eh? ¿Y ustedes ya se conocían? Nuestra belleza latina. ¿En el reality? En el reality show, yo pues participé y a Gabriel lo llamaron como invitado. Y aparte ganaste en el reality. Oye, y siempre que en este reality hubo muchos conflictos entre todas las participantes. Vivían dentro de una casa y estaban... ¿Cuántas mujeres había dentro de esta casa? Éramos 12, 12 finalistas que vivíamos en la mansión. Imagínense, 12 mujeres bajo un mismo techo. Compartiendo el mismo baño. El mismo baño. Era un tipo de prover. Ay, no me hubiera gustado en su reality. Mira, era un cuarto con 12 literas, un solo baño y una sola ducha para bañarse. Imagínense cuando nos decían cinco minutos para bajar lista. Eso era un maratón. O sea, las 12 se metían a bañar en cinco minutos. Sí, al principio todas bien tapaditas y al final, no, yo me conozco los lunares de todas esas mujeres. Oye, y cuando conoces a Leida, ¿tú pensabas que iba a ganar, que iba a ser la ganadora? Oye, dime eso. ¿Qué fue lo que dijiste cuando la conociste? Porque digo, yo la vi y ya estoy enamorado, pero tú también, obviamente, te puede pasar lo mismo. No, pues yo también, sí, pero no, pero pues no me pela, nunca me he pelado. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean muy honestos, quiero que me digan la neta, ¿sí andan ya de novios o no? Ella no, la verdad, no, no, somos amigos, pero nunca me ha, como, sabes, como dado la manita. Pero a mí sí me gustaría, ¿yo te gustó? Ay, yo no sé. ¿Ves una cosa, te parezco guapo? Se está poniendo. ¿En las noches sueñas conmigo? Ya quisiera, ya tan. Porque yo sí sueño contigo. Ese pleito ya suena como que ya, ya. Ya, sí, sí. No, pues este, yo la verdad me gustaría. Leida, ¿te gustaría ser mi novia? ¿En serio? Por favor, no me dejes quedar mal. Sí, fíjate que nos, quédate bien. Quédate, quédate. O sea, un caballero, ahora los caballeros ya no hacen esto, ya no se alincan a una mujer. Música romantiquita para el momento. Música romántica, romántica primero. Aleida, Aleida, desde que te vi, desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti. Así que, Aleida Ortiz del Pajar. Te gustaría ser, no es como telenovela, ¿eh? Aleida no es como telenovela. Te gustaría ser la mujer que acompañe mis días y mis noches. Al menos por esta semana. ¿Qué ustedes creen? Mira que ya está me pusieron música de suspenso. Lo que diga el público. ¿Sí? Beso, 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 beso. ¡Se le declaró! ¡Sí, sonorio! Señoras y señores, ya se aplaudió. Una primicia para todos los amigos de Noche. Por fin están aceptando su noviazgo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, muchísimas felicidades! Y, ¿sabes qué? Yo quiero hacerles un examen de ver qué tanto se conocen ustedes dos. ¿Se avientan al examen? Sí, 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 sí. Vamos a esto que se llama examen de parejas. Díganse de lo que se trata. Yo les voy a hacer una serie de preguntas, ¿ok? Y los dos van a contestar en el pizarrón la pregunta, ¿ok? Vamos a empezar con la primera pregunta y esta se la voy a hacer a Gabriel. A ver. ¿Ok? La primera pregunta es... ¿Cuál es la comida favorita de Aleida? Aleida, escribe tu comida favorita. La verdad. A ver si la tienes a una por lo menos. Sí, ¿no? Estamos listos. Ahora sí, volteen su respuesta. Y Gabriel dice sushi. ¡Sushi! ¡Sushi! ¡Oh, mexicana! O comida mexicana, perfecto. Los taquitos de triplita. ¡Uy, suadero! ¡Uy, qué rico! Aleida, la siguiente pregunta es para ti. A ver. Gabriel, no puedes copiar. Ok, listo. Aleida, ¿cómo te dice de cariño Gabriel? Ay, me hizo tanta cosa. Una, una. Pero así normalmente cuando van en el coche. Voy a poner en varias. Ok. Volteen su respuesta y... ¡Baby! ¡Baby! Mamacita. No, 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 no. Aleida, pero no era en la intimidad. Ajá, vea. No, hombre, mamacita. Uy, mamacita. Vamos contigo, Gabriel. ¿Cuál es la posición sexual favorita de Aleida? ¡Oye, güey! No sé. Ay, sí, no sé. Claro, no. Pues es que no te digo, no me ha dado nada todavía. No sé. ¡Ay! Yo soy toda una reinita. Bueno, ¿cuál te imaginas que sería su posición sexual favorita? Ay, ay. A ver. Uy. ¡Kiwi! A ver, Aleida. ¿Qué, güey? Ya, ya muéstralo. Y cuando lleguiera con él. ¿Y este caliente? El kamasutra completo. Vamos a leer. Aleida, a ver. ¿Qué parte de tu cuerpo es lo que más le gusta a Gabriel? La verdad. Y bueno, y al público. Ok, primero Gabriel. Una, dos, tres. Me gustan mucho sus ojos. ¡Sus nalgas! ¿Y? Mis caderas. Mis caderas. ¡Ay, bien, güey! Pero todo eso que todavía no se les ha agarrado. A ver, Aleida. Como el sonido de qué animal hace Gabriel cuando hace la moto. ¿León chimpancé o foca? ¿León chimpancé o foca? ¿Cómo hace? Oh. Oh. No se toque. Oh. Ok. Volteala. León. ¡León! Señores, con esta respuesta hemos comprobado que ya hicieron el amor. ¡Oh! ¿Por qué? Yo me toqué. Están en la mayoría buena, así que son una hermosa pareja. Les voy a poner... ¡Ay! Mucha calificación a cada quien. Así como en la escuela. Una... ¡Ah! ¡Oh! No, 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 no. Porque se ve que si estás cañón, una B de burro. ¡Ah, eso sí, eso sí! ¡Amigos! Un aplauso fuerte para estos dos grandes actores. ¿Y saben qué? Que ahora ya aceptaron que son novios y ahora queremos verlos dándose unos besos con sabor. ¿Cómo ven? ¿Se avientan o no? Pues sí, porque no me ha dado ni uno. ¡Ah, bueno! ¿Y sabes qué? Se va a unir el exmenudo Robert Avellanet y su esposa María Fernanda al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con esta gran pareja de Gabriel y Aleida y miren quién llegó, Robert Avellanet, el exmenudo, y su esposa María Fernanda Rodríguez. ¡Ahí, güey! Y bueno, pues vamos a jugar algo bien divertido y bien rico que se llama Besos con Sabor. Besos con sabor, nada mejor que eso. Bueno, ¿con quién empezamos? Pues, ¿qué les parece si empezamos con la pareja de ellos? ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¿O qué? Venga, Aleida. Gabriel, mientras veas cogiendo cualquier refractario con el sabor que vas a poner... Este. ¡El primero! ¡Ok! ¡Ay, está bien! Y ahora sí... ¡No! ¿Vamos cerrados? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ok! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, no ve nada! ¡No me empalague! ¡Para la trompita! ¡Para la trompita, papá! ¡Ok! ¡Eso! ¡Ahí está bien! Y ahora sí, ¿estás lista, Aleida? ¡Lista! ¡Y a probar! ¡Venga! ¡Ay! ¡Acércate! ¡Ahora sí! ¡Tómale sabor! ¡Beso, beso! ¡Pruébale bien, pruébale bien! ¡Pruébale bien! ¡No! ¡No, hombre! ¡Con este beso yo digo que sí se acostaron ya! ¡Ya! ¡Sí, ya no he ido! ¡No, ya! ¡Ay, chipote, ponte más! ¡Tú! ¡Tú no te lo comas, güey! ¡Pruébale bien! ¡Pruébale bien! ¡Pruébale bien! ¡Pruébale bien! No sé, me sabe como familiar, como pensé que era como vainilla, ella dice que es como familiar, quítate el antifaz y el sabor que probaste es, salchicha, ya me imagino que tu salchicha sabe a vainilla. Ok, vamos con Robert y con María Fernanda, nos vamos a arreglar, ahí mientras que Robert va a escoger el sabor, vamos a agarrar este, vamos a hacerlo así, huele delicioso, ahí está María Fernanda, está rico, bueno la trompita viene embarrada, para que le agarre el sabor, ahora sí, María Fernanda lista, mira, muy penosa para bailar, pero ve que tal para dar besos, pues acaban de tener un niño, no, pues guayaba, ella dice que es guayaba, quítate el antifaz, quitamos el antifaz y guayaba, un acierto, muy bien, María Fernanda, muy bien Robert, de Leida que vaya escogiendo uno de los sabores que están ahí en la mesa, que vaya eligiendo uno de los sabores que están en la mesa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oye, es feo. No huele rico. Ya, ya escogió. Oh my God. Oh my God. Y ahora Platanito le va a colocar un poquito en la boca. Para la trompita obediente. Y para la trompita obediente. Ahí voy. Todavía no. No metas manos, no metas. Deja que se caiga, que se escurra. Ahí voy. Ok, listo. Y venga. Ahora sí, Gabriel. ¡Épale! Ahí está. ¡Ey! ¡Está más alta! ¡Uy! ¿Qué pasó Gabriel? Pero por ahí estaba. ¡Sí! ¡Ah! Bueno, sí. Sí. Ahí está. A ver, pruébalo, pruébalo, pruébalo. ¡Uy! No, no. Está bueno. Claro que ya hubo amor. Espérate. Espérate. A ver. ¡Se cayó tantito ahí! Un poquito en la bubi. ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Iba a piel hace rato! ¡Ahí está! ¡En la bubi! ¡Ahí está en la bubi! Ahí está. Ahí, ahí. Derechito. Ahí, derechito. Ahí, esa, esa. ¡Ay! 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 ¡Qué pan buena! ¡Ay! ¡Buenísima! ¡Ya! Ok. Es... Ya. Está facilísimo. ¿Qué es? ¿Cómo menta? Sí, menta. ¡Menta! ¡Ay! ¡Vamos a los 1 a 1! ¡Es el turno de Robert! Espérate. Este te va a encantar. Sí. Espérate, que no veo, no veo. ¿Es de menudo? No, menudo. No, menudo. No, no, no. Mira que no me gusta el menudo. Ahora sí. ¡Venga! Ahí, tómale sabor. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Sálche, platanito! ¡No voy a que me sea platanito, por favor! ¡No! ¡No! ¡A qué hora! ¡No me digas eso! ¡No! Ok. ¡No quiero saber! ¿A quién le supo? ¿A qué le supo, güey? ¡A payaso! ¡Dame más, mami! ¡Dame más! ¡Mómale sabor! ¡Sí, sí! ¡No me manches! ¡Ay! ¡Yo, yo, yo! Tampoco no te supo chistoso, ¿verdad? ¿Ya sabes qué es? La verdad, me sabe a vainilla. No sé, me sabe a vainilla. ¿Sabes? Un último, un último para ver. A ver... ¡No! ¡Oh! ¡Qué gracia! ¿Qué? ¿Dijo vainilla? ¿Dijiste vainilla? ¡No! ¡Huevos! ¡Señores, esto fue un empate! Y amigos, sigan con nosotros porque vamos a regresar con los actores J.R. Villarreal y Romy Díaz aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo... ...el sol caer. Llego al silencio, le pregunto al tiempo... ¿Cuándo vas a volver? Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Oye, qué buen beso me dio. Hasta me enamoré, imagínate, del Robert. ¿Ves a mí? Oh, muy bien. Bueno, pero mis siguientes invitados son dos actores de Hollywood y le están haciendo en grande aquí en Los Ángeles. Fíjate, él aparece en la película de Spur Parts y ella la hemos visto en The Rich y The Mentalist. ¡Recibamos a J.R. Villarreal y Romy Díaz! ¡J.R! ¡Bienvenido, Romy! ¡Bienvenido, Platanito! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, profesor! ¡Romy! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido a Noches con Platanito! ¡Tomen acierto, por favor! Oye, un placer que estén estos dos grandes actores aquí. ¡Ay, güey! Encantada, Platanito. Oye, mi querido J.R... ¿J.R? J.R. 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 Oye, a ti te hemos visto en Ghost, en Seaside Miami, en The Bridge. Pero, bueno, ahora estás en un proyecto muy importante que se llama... Es una película que se llama Spare Parts. Spare Parts. Spare Parts. Cuéntanos un poquito más de esta película. Sí, pues, fue una historia que de veras pasó en Arizona, que pasó de estos niños que eran inmigrantes ilegales, que vinieron con su familia y necesitaban una manera de poder quedarse, o sea, de poder ir al colegio o poder soportar a la familia. Entonces, uno de ellos tuvieron la idea de entrar en la competencia para los robots y entraron y se hicieron amigos y se unieron, se unieron. Unieron. Y el maestro que juega, George López, los ayudó a juntarse y a aprender de los robots y a ganar la competencia. Pero dime algo, ¿por qué esta película es tan importante para los hispanos? Pues, creo que el mensaje es muy importante para que veamos... O sea, a mí me gusta ir al cine y ver a mi gente. O sea, verme a mí, a que esté yo representado. O sea, las películas, ¿verdad? ¡Ay, qué bien! Exactamente. ¿A ti qué fue lo que más te impactó de esta historia? Bueno, pues, fue... Cuando yo fui, estuve en la escuela en Texas unos cuantos años, en el high school, antes de que regresé para acá, y yo jugaba deportes y todo, y yo tenía amigos que... Ellos se levantaban como a las 3, 4 de la mañana y iban a trabajar con su papá y su mamá, you know, to pick on a la pizca. O sea... Al campo. Al campo, a los melones, a trabajar a las 5 de la mañana. Y luego ellos llegaban a la escuela, y todo el día, la escuela. Y luego a la práctica del fútbol también. Y luego otra vez para el trabajo. O sea, todos estos niños quisieron hacer algo para ellos mismos, pero también para sus familias, que estén orgullosos y que puedan ver... O sea, que el sacrificio que ellos hicieron no fue perdido. O sea, fue por algo. O sea... Y lo lograron. Exacto. Oye, pues, un aplauso fuerte para este gran, talentoso actor. Muchas felicidades. Y mira a una talentosísima actriz. ¡Romy Díaz! Oye, Romy, y a ver, tú vivías en Nueva York, Romy. Sí, sí. Ya te dedicabas a la actuación. Y de repente te vienes a vivir aquí a Los Ángeles. Sí, muy de repente. Muy de repente. Sí. ¿Tú llegaste a trabajar como mesera aquí en un restaurante? Sí, bueno, cuando llegué yo no sabía gente, no tenía amigos, no tenía un agent, no sabía bien cómo empezar. Entonces estaba trabajando como mesera y me miraba un hombre muy guapo. Y yo, hola, ¿qué tal? Ahí sí. Y él dice, no, yo pienso que te conozco. Él dice, no, no, creo que no. Y él me dice, no, pero tú eres actriz. Dice, sí, como muchas, ¿no? Y él dice, no, pero tú eres una actriz de Nueva York. Y él dice, sí, ¿cómo sabes? Y él dice, no, yo te vi una vez en el teatro, no sé qué, pero yo te conozco. Entonces, no más, ¿cómo te va? Y dice, está bien, está bien. ¿Así estás trabajando? Sí, un poco por aquí y allá. Y él dice, bueno, yo pienso que es mejor que vienes a trabajar conmigo. Y le miré y dice, perdóname, pero yo no sé qué haces. Y él dice, ay, no sabes, yo soy el productor de Scandal. Ay, mira nada más. Es como un sueño. Y después empezaron llamando para el Criminal Minds y para otras. The Bridge. The Bridge, Matador. Oye, y has tenido una suerte impresionante, y aparte que eres muy talentosa, pero también supe que conociste a Jennifer Lopez. Oh, sí, sí, sí. Trabajaste con ella también. Sí, en El Cantante. En El Cantante, ¿no? Sí, Martin. El Cantante. Oye, ¿qué tal es Jennifer Lopez? Ay, maravillosa. La quieres... Yo sé que usted tiene una muy bonita amistad y aparte ella tuvo un detalle hermoso contigo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue esa anécdota con Jennifer Lopez? Bueno, yo estaba haciendo el papel de la hermana de Marc Anthony y un día estábamos preparando para hacer nuestra cena grande. Y me pusieron, me vestieron pantalones verdes y una camisa roja y sin maquillaje y muy así vieja y tan bonita. O sea, ¿no se preocuparon por tu imagen? No, no, por nada. Entonces, cuando llegué en el set, ella me miró y dice, ay, mami, pero tú eres más linda que eso. Y ella paró todo como unas dos o tres horas y empezaron a ponerme más bonita. Jennifer dio la orden de que parara. Sí, sí. Oye, qué padre. Me encanta platicar con ustedes y los quiero invitar a jugar un juego de mis favoritos aquí en Noches con Platanito que se llama En Cesta el Plátano. ¿Cómo ven? ¿Le entra o no? Sí. Es bien divertido. Esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Regresamos! Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y estoy muy enojado con esta mujer que me acaba de decir que estoy gordo. ¿Verdad que no ha publicado? ¡Sí! ¡Sí, Scott! Ay, pero bueno, no me importa porque es momento de jugar algo bien divertido que se llama En Cesta el Plátano. Bueno, muchachos, en honor a la película Sper Parts, tendrán que encestar varios objetos representativos de la película Sper Parts. Aquel que logre encestar más objetos en la canasta será el ganador. Y vamos a comenzar con J.R. ¡Vamos! ¡Sí! J.R. se prepara. Vamos a empezar con el primero. Con ese. Con ese que tienes ahí. Y es el equipo para soldar los robots. ¡Completito se tiene que ir! ¡Abierta, tramposo! ¡Abierta, abierta, abierta! Como sea, el chiste es que entre. Eso, J.R. Y está listo. El Kobe, el Kobe, el Kobe. Sí, sí, sí. Acuérdate del colegio, como lo hacías a la una, a las dos y a las... ¡Nada! ¡Llegó J.R. Es el turno de Romy. Vamos a ver si las mujeres son mejores que los hombres. Ahí está. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Le faltó fuerza, Romy! ¡Se quedó cortita! Es el turno de Platanito. Con el equipo de soldadura. ¿Lo quiere hacer de espaldas? No puede ser, será un milagro. ¿Sabes si es cierto? A la una, a las dos y... ¡Dos! ¡Tres! ¡Se pasó! ¡Te pasaste, Platanito! Es el turno de J.R. Con el experimento que tuvo que pasar el robot en la película. Para todos aquellos aficionados a la película Square Parts, reconocerán ese objeto. ¡A la onda! ¡Suavecito! ¡A las dos y a las tres! ¡Suavecito! ¡Sí! ¡El primer encendio de J.R. ¡Se pone a la cabeza con un punto! ¡Es el turno de Romy! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Una! ¡Una! ¡Dos y... ¡Tres! ¡Ala! ¡Le faltó otra vez, Romy! ¡Te estás quedando cortita! ¡Es el turno de Platanito! De arrojar ese jarroncito con agua. ¡Ahí está! ¡Lo intenta! ¡Sí! ¡Siento! ¡J.R. y Platanito! ¡Muy bien! ¡Nuevamente es el turno de J.R. Con el control de mando! ¡Wow! Yo también quiero por otra vez. A ver qué tal. El bully de la película lo hace de espaldas. Creo que sí lo va a lograr. ¡Una! 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 ¡Y tres! ¡No! Yo creo que mejor ves porque no entró. ¡Ja, ja, ja! ¡El turno de Romy! Ok. No está tan pesado, así que... Calcúlale bien. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Sí! 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 ¡Están empatados, señoras y señores! ¡Romy! ¡Increíblemente! ¡Romy! ¡Romy logra empatarlos también a los caballeros! ¡Es el turno de Platanito! Vamos a ver si como Ronca duerme. ¡Que con el pie! ¡Uy! ¡Se desperdició y además se lastimó el dedo chiquito del pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal le salió! ¡Ahora sí, señores y señores! ¡Vamos con el prototipo! ¡Ja, ja, ja! ¡El robot que salió en la película Sperp Park! ¡Adiós! ¡Y ahí está el bully de la película! ¡J.R! ¡A ver si logra meterlo! ¡Shh! ¡A ver si es bueno para meterlo! ¡Shh! ¡Sí! 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 ¡Lo dejó allá arriba! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Además para meterla y para sacarla también es bueno! ¡Es el turno de Romy! ¡Ok! ¡Vámonos! Ok, ready? ¡Y a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Aaah! ¡Nada Romy! ¡Se queda con un punto todavía! ¡Ok! ¡Es el turno de plazanito! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No salió! ¡No salió nada, hombre! Bueno, y ahora vamos con el pastel! ¡En forma de batería eléctrica! ¡Se acuerdan de la película, los toquesoteles que se daban! ¡Muy bien! ¡Todavía tiene electricidad! ¡Todavía tiene electricidad! ¡Todavía tiene electricidad! ¡Dice J.R. ¡Venga! ¡Wow! ¡No entró! ¡Es el turno de Romy! ¡Eso es donde puedes jugar! ¡Como si fuera una buena mesera! ¡Losopesa! ¡Aquí se puede ganar todo! ¡Vamos Romy! ¡Me está sirviendo el pastel! ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Ahí va! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Uy! ¡Me pasó muy cerquita a mí! ¡Y a Berito! Estuvo de escándalo! ¡Desculpe! ¡Ese tiro estuvo escándaloso! ¡Desculpe! ¡Es el turno de Platanito! Quien se prepara a arrojar el pastel El público lo apoya Y ahora una, a las dos Villalbano, espérame corto Ayúdame a medir Cuéntale cuántos pasos son de aquí para allá Para ir haciendo los cálculos Es uno, dos Perdón, se me zafó antes Tres Pues el ganador es Llega Esto fue En Cesta del Plátano Muchísimas gracias a nuestro amigo J.R. Villarreal A Romy Díaz, gracias por haber estado En Noches con Platanito Y sigan con nosotros porque regresamos con la voz De Jesús Ojeda, aquí en Noches con Platanito Ayúdame Con ropa de marca le gusta decir Tiene muy buen porreter, se hace distinguir Estamos de esto aquí en Noches con Platanito Ayúdame ganó el J.R. Pues sí Estuvo reñido, eh Reñidísimo Sobre todo el pastelazo que me diste en la nuca Ese fue sin querer, te lo juro, eh Ay, casi latino, Villalbano Te lo juro Ya no te enojes o te vas del programa No, 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 estuvo bien Y bueno, ahora es momento de que nos pongamos a bailar Porque está aquí con nosotros el Rey del Requinto Ven el aplauso para Jesús Ojeda que nos canta En la especial Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Brindar con mis amigos Que me canten los parientes Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas Me anden con papelitos Que es mi firma, mi palabra Al César lo que es del César Al hecho lo que es del hecho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquitas de Culiacán Para pensar en mis cosas Y para formar un plan Por el radio y la clave Pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Canterme lindas canciones Para un hembra enamorada Tenga el aplauso para Jesús Ojeda Y sus parientes ¡Sí, señor! Gracias, perdón Gracias, que sí Amigos, no olviden de meterse A la página de EstrelaTV.com Noches con Platanito Y van a poder ver Un material exclusivo De nuestro amigo Jesús Ojeda ¡Ay, güey! Muchísimas gracias Gracias a los parientes También gracias a Gabriel Valenzuela Gracias a Leida Ortiz Gracias a Romy Díaz A G.R. Villarreal A mi amigo Robert Avellanet A su esposa María Fernanda Rodríguez Y sobre todo A este hermoso público ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey!